Saludos mi gente hermosa, yo soy Rosana Mercado. Bueno, pues me dirijo a ustedes en torno a lo que significa la Semana Santa. Primero para darles un mensaje de aliento, recordarles que en este tiempo especial debemos meditar sobre lo que el Señor pasó por nosotros. Llegan llegando hasta el Calvario, morir por nosotros y obtener el precio de nuestra salvación. Tenemos que ser gratos, tenemos que tener gratitud, porque este año sí hemos podido compartir, aunque sea con distanciamiento, una Semana Santa en nuestra iglesia. Hemos podido compartir con nuestros familiares. Recordemos todas las cosas valiosas y positivas que nos ha dejado esta pandemia. Tratemos de no quejarnos tanto. Agradezcamos a Dios, porque a través de esta pandemia hemos aprendido a atesorar los buenos momentos, con la familia, con los seres queridos. Hemos aprendido a vivir cada momento como si fuera el último. Tratemos siempre de tener esa gratitud con el Señor, porque nos ha permitido tener salud en medio de tantas adversidades. Siempre veamos las cosas positivas a nivel laboral. Los pacientes en mi entorno laboral se han preocupado más por su salud, por chequearse, por venir donde mí para estar siempre saludables y protegerse, y proteger a los suyos. En el entorno familiar he podido valorar a mis hijos, valorar cada momento con mis hijos, buscar espacios para compartir con ellos. En el entorno de mis hijos, en el entorno de mis hijos, he atesorado cada uno de ellos, he valorado cada uno de ellos. En el momento en que no pude verlos por tantos días, vi el verdadero valor que tenían para mí. Hoy te invito a que atesores cada uno de tus momentos familiares, en el entorno religioso. Valora lo que el Señor sufrió por ti en el Calvario. Valora que Él dio la vida en una cruz para obtener el precio de tu salvación. Finalmente, quiero decirte que te cuides, que te protejas y protejas a los tuyos. Si no es necesario, no salgas más que a la iglesia. El año está completo para compartir. Este no es un momento para estar en las calles, en las playas. Cuídate, cuida a los tuyos, protégete, mantén el distanciamiento, valora cada instante que Dios te da. Ve todo como positivo. Recuerda que a nosotros, los que le creemos a Él, todas las cosas nos sobran para bien. Gracias por seguir siempre la hermandad de Emmaus. Gracias por mantenerte firme en la fe cristiana. Y sobre todo, gracias por protegerte y por proteger a los tuyos. Dios te bendiga inmensamente que esta Semana Santa y en la resurrección, con la resurrección de Jesús, obtengamos la resurrección de nuestros corazones y de alberguemos y seamos siempre hombres nuevos. Dios te bendiga inmensamente. Gracias por ver el video.